La intervención proviene de una investigación realizada el año pasado por el Ministerio de Interior y Justicia. En un informe confidencial están resumidos unos 26 procedimientos, donde supuestamente los funcionarios pertenecientes a esta brigada cometieron irregularidades. Las recomendaciones que surgen de este informe coinciden con el espíritu que lleva la policía al Estado Lara en relación a la reestructuración y revisión de algunos procedimientos arbitrarios, procedimientos irregulares. Las actuaciones irregulares investigadas se registraron entre los años 2004 al 2008. Según Campos, la intervención se realizará en las áreas administrativas de bienes y recursos humanos. Los funcionarios involucrados serán separados temporalmente de sus cargos. Se va a solicitar a la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada para que nos haga una inspección, no solamente del armamento, sino de las municiones que están en los parques, de no solamente del Comando General, sino de todos los puestos policiales. Los casos de supuesta resistencia a la autoridad serán reaperturados. Los resultados de la intervención serán enviados al Ministerio de Interior y Justicia y a la Fiscalía para que también inicien sus averiguaciones. El decreto también prevé que los funcionarios mencionados en el informe sean sometidos a una prueba antidoping. Desde el Estado Lara, Doricel Alvarado, Globo Visión.